Ecos del Conveima 790 AM presentan las 7 mujeres más representativas del Tolima 2018. Dolly Naveros, emisora Olímpica Estéreo Ibagué. Hola amigos de Ecos del Conveima y Ecos Interactiva, soy Dolly Naveros Ramírez, gerente de la organización radial olímpica en la ciudad de Ibagué, con su emisora Olímpica Estéreo 94.3. Bueno, en cuanto a mi trayectoria profesional, he sido desde inicio, desde mis 18 años, inicié como ejecutiva comercial de radio en el departamento del Huila, luego pasé a gerenciar la cadena en la agencia Huila, la cadena olímpica, y hace 14 años estamos en Ibagué, con esta linda emisora Olímpica Estéreo. Soy administrador de empresas, luego continué mis estudios, varios diplomados, y tengo una especialización en gerencia de mercadeo en convenio con la Universidad de Ibagué y la Universidad del Rosario. En sí, me considero una persona que lleva la radio en su sangre, me encanta hacer radio, me encanta producir, me encanta trabajar en equipo y hacer las cosas con eficiencia y con calidad. Las mujeres de por sí, por razones innatas, llevamos en nuestra sangre la forma de podernos multiplicar, de hacer que nuestro tiempo nos rinda de forma organizada. Siempre he profesado y lo he realizado el brindarle, y en mi columna vertebral está primero mi hogar, primero mi núcleo familiar. Tengo una hija a quien le he dedicado todo el tiempo que ella ha requerido, y siempre en mis ratos libres comparto cuando puedo, pues mi familia no es de la ciudad. Siempre en mis ratos libres y en fechas especiales las comparto con mi núcleo familiar, sin dejar a un lado el tema profesional. Bueno, en Olímpica Estéreo hacemos un ejercicio meticuloso, un ejercicio con mucha disciplina, combinamos el talento, trabajamos en equipo, nos apasiona lo que hacemos. Realmente el trabajo que yo direcciono es el desarrollo de todas las actitudes, la proactividad que el equipo, el talento humano de Olímpica tiene. Yo lo que hago es articular y cada quien brilla con su luz propia. Nosotros como tal llevamos alegría, llevamos diversión, desde nuestra misma programación, como en diferentes campañas que realizamos, enfocadas a que cada vez más el público ibaguereño disfrute de su día a día y cada vez sea más feliz. Bueno, a las hermosas mujeres tolimenses les invito para que cada vez sean más felices, que luchen por sus ideales, que tengan propósitos, que cada quien es lo que se propone ser, que se hagan respetar. Merecemos todo el respeto de todas las personas. Nos permitamos que nos ultrajen y que cada vez cosechen el tener un hogar maravilloso y que la salud les bendiga por siempre. Ella es una mujer representativa en el Tolima.